Hola bebé, estoy aquí contigo, necesito la labia Y te creí muy sabia, pero pasada es de lo mujer Yo sé que acabo de conocerte, es pura vino pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tu tranquilidad y yo te llevo Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura, no me espero con tener Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura, no me espero con tener 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 Hola bebé, estoy aquí contigo, necesito la labia Y te creí muy sabia, pero pasada es de lo mujer Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura, no me espero con tener Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura, no me espero con tener 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 Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura, no me espero con tener Víjese conmigo, quería ser travesuras, y se metió una locura Y tú estás bien dura No me espero con tener 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 Yeah, God